Música Miembros de la Iglesia Evangélica Pentecostal MI, ubicada en Palacahuina, celebraron sus 40 aniversario de su fundación, en el que presentaron un recordatorio sobre el desarrollo e impacto del templo que ha tenido en las vidas para los integrantes como el público en general. Además, los primeros pastores compartieron sus experiencias y dificultades que tuvieron al poder levantar la obra de Dios en la localidad. Yo llegué cuando la iglesia ya tenía 10 años de haber sido fundada, pero sí pues recibí con algunos 25 miembros y en el proceso el señor pues fue trabajando, además de eso que el grupo que estábamos, seguimos el trabajo evangelístico, casa a casa, visitando hogares, orando por las personas y el señor fue añadiendo poco a poco muchas personas que hoy forman parte de esta gran congregación. Los miembros fundadores expresaron que pese a todo lo que han sufrido, como fue el coronavirus, se han mantenido en pie y oración, además que en las distintas comunidades hay representaciones de líderes del movimiento pentecostal. El COVID no fue para nosotros un obstáculo, ya por un mes no tuvimos servicio, pero sí la iglesia se organizó, trabajamos desde las células, desde los hogares, en culto, orando a Dios por la situación. Claro, hubieron hermanos que se contagiaron, nos contagiamos, pero ninguno murió, sino que aquí estamos en la batalla. Y eso más bien fue la bendición, porque muchas vidas se convirtieron a Cristo, familia, vinieron a los pies del señor y hoy están aquí en la iglesia sirviéndole al señor. El templo inició en el año 1982 con 5 personas y hoy cuenta con más de 400 miembros. Desde Nicaragua, para el canal 15 El Zamorano les informó Jagadiel Rivera Cornejo.